Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Oblivion, mi nombre es Atox Y bueno, estamos aquí en Braville, si no me equivoco He venido a estar aquí, hasta aquí porque era el templo más cercano que había Ah, esta sí, esta Es que vine aquí a la iglesia buscando un sacerdote para que me hablara de la cura del vampirismo Y la única que me encontré fue a esta señora Que automáticamente me ha dado una misión de encontrar a su marido Mi marido para ver su mujer en el pasado Ya Ya Sin embargo, la misión me la dio antes, pero bueno Ya la dejamos activa, es que ya me la dejaron activa, así que nada El caso, que... Bancada, en serio Que vine aquí para... como no sé exactamente en qué zona de la ciudad imperial está la zona de la iglesia Supongo que será... La... ¿Cómo se dice? En la plaza de Talos, si la hay Pero no estoy del todo seguro, digo, bueno, pues voy a ir a la ciudad más cercana que hay Porque como ya sabéis, eh... Tenemos el vampirismo bugueado Esta es la que me interesa Eh, pues me... Como lo tenemos bugueado, pues no nos queda más remedio que... Que curarnos ya el vampirismo, ¿vale? Lo siento mucho Mira, esto ya que estamos Me lo voy a comprar Fortificador superior Fortificador superior Fortificador superior 10 puntos tampoco Restablecedor de fatiga no me interesa Vale Hombre, a poder ser Hombre, a poder ser Venga ya Ramunus Polus Ok, gracias Y donde está Ramunus Polus, o como se llame A la Universidad Arcana, claro, y por eso he venido hasta aquí Es que soy muy inteligente, bueno, pues nada De hecho, no sé si voy a poder ir, eh Porque... Estoy ahora mismo en fase 2 de vampirismo, o sea que... ¿Qué queréis que os diga? Qué divertido A ver... Regulo, eh... No sé lo que decía Pues nada, ahora hay que ir con los magos otra vez Mira que lo pensé, porque en Skyrim Au En Skyrim, el que te cura el vampirismo es un mago, no es un sacerdote Pero bueno, como no es tan común ver... Bueno, si hay sacerdotes y tal Cada capilla tiene su... Su de esto Pero bueno, que... En fin Llevo caca encima, o casi, ¿no? Porque viniendo para acá, tuve que venir andando No, no Eh... Me encontré a bastante gente Lo que vamos a hacer es... Eh... Voy a esperar... Lo mismo me muero, pero... Lo mismo no Y voy a... Voy a viajar rápidamente estando... A ver... Estando, ya sabéis, en... Encima... Otra vez Yo lo flipo, eh... Es que está fatal Nivel 3, ¿no? Eh... 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 A ver... Bueno, el vampirismo está fatal, el... Es que no se puede Si lo tuviera controlado, lo aguantaría un poco más Pero... Como no está controlado... O sea, si... No puedo... A ver dónde mierda... A ver si lo tengo equipado Ah... Si tengo toda la vida ¿Cómo es que tengo toda la vida? Ajá... Espérate, ¿de qué...? Ah, vale... No me interesa... Bueno, pues nada... Vamos a ir al gremio de magos... A la Universidad Arcana, perdón, eh... Y a ver qué... A ver qué nos cuentan... Estamos en nivel... Debería... Debería haber ido antes a algún lado a... Alimentarme... Porque como aparezca ahora... Y sea de día... Tenemos un problema... No creo... Estamos demasiado cerca como para que... Haga falta... Y aún con todo... Ojo, eh... Que aún con todo... Miedo tengo... De que se me haya bobeado... Y no se me pueda quitar el vampirismo, eh... Porque... Ya... Oh... Aquí no... Bueno, pues nada... Bueno, es que tal... Te digo... Ya te digo... Tengo... Tengo... Un gran primo dos veces... Así estoy de malo... Vale... El problema de esto... Primero... Que no... Que no es por aquí... Ahora ahí... No sé si se puede entrar por... Es que, hombre... El movimiento está... Es por aquí, claro... Ok... Es que no puedo... ¿Sabes? Que no... Que no es por gusto... Se pasa, hombre... A ver si puede hablar con uno de estos... No... Vale... Pues vamos a esperar aquí... A que sea de día... De hecho voy a intentar... Alimentarme estando aquí... Sé que alimentarse de los magos... No es la mejor idea... Es bueno... De nuevo... ¿Por qué? ¿Viste de nuevo? Yo... Bueno... Si ya ves... Estuvimos aquí... Una vez... Pero vamos... Que tampoco es... Tampoco fue... Una visita muy cordial... Vamos... Lo sé, hijo... Lo sé... Lo sé... Me voy, me voy... Hola... Nada... Voy a esperar... Nueve... Seis horas... Va... ¡Este es él! Mira... Casualidad... Hay un modo... Muy bien... Está... Está genial... Joder... No sé... Ya está... Ya está... ¿No? Por favor... Deja de dar vueltas... De hacerme dar vueltas... Por dios... Y ahora me voy a asar un poco... No sé si se habéis dado cuenta de eso... Es que a este paso... Llegamos a nivel 3 de vampirismo... Mira... Mira cómo va la vida... Nada... Aparte tenemos que estar... Cociéndonos en... En nuestro propio jugo... Vale... Pues nada... Pues... Pues... No sé... O sea... Sí sé... Pero... ¿Skingrad era...? ¿Cuál era Skingrad? Que no me acuerdo... La que estaba... Antes de llegar a Anvil... ¿No? Creo que era... Eh... Correcto... Antes de Anvil... Y antes de Kabach... Correcto... Vale... Está relativamente cerca... Pero obviamente... No puedo ir andando... Porque es que... Porque no... Vale... Lo que vamos a hacer... Lo que voy a hacer... Vamos... ¡Oh! 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 Lo que me faltaba... Lo que voy a hacer es ir a casa... Y... ¿Veis? El ritmo... De curación... Es relativamente malo, eh... O sea... Me... Me voy curando... Pero poco... Que eso... Voy a ir a casa... Voy a dormir... Mmm... Hombre... Ahora mismo... Ahora mismo... Al nivel que estoy... Le tengo que matar... De un puñedazo... Bien dado... Aquí está el bosque... Vale... ¡Oh! ¡Qué mazazo lo ha metido! ¡Y el otro! ¡Oh! A tu casa... Pues nada... Es que... Guarda los puños... Son armas letales... ¡Of! Ya tenemos un problema, eh... Nada... Me alimentaré del mendigo... Del que siempre alimento... Y... Y... Después iremos a Esquingras... ¿Vale? Aunque a este paso... Vamos mal de vida... Porque me he quedado ya... Sin... Sin... Magia... O sea que... Que... Espérale... Cuando estoy en el agua... No... Juraría que va más lentamente... Pero no me haga mucho caso... No... Aguanto... En fin... Que ya... Que no... Lo siento mucho... Para los amantes de los... Chupasangre... Pero... Obviamente no... Que sí que un... Una fortificación de 15... En fuerza... Ah... Resistencia no vale... O sea... En los atributos... Está muy bien... Pero no puede... Obviamente... Porque... En fin... Los bugs... ¿Qué le vamos a hacer? O sea... El conde de... Inkskingra... Tiene un interés personal... O sea... Más o menos... Sabemos lo que nos está queriendo decir con eso... Supongo... Bueno... Pues nada... Habría que esperar otras 12 horas... Porque si no... Más o menos... Para que sea de noche... Y esté... Aquí la gente durmiendo... Qué cosas... Oiga... En fin... Ok... He aprovechado... Para... No ha servido de mucho... Pero bueno... Eh... Para... Adquirir el cuarto estado de vampirismo... Como veis... Está... Mucho más pálido... Más delgado... Pero... Que tampoco es que sea... Y los atributos... La verdad es que han mejorado... Bastante... Pero bueno... Era solo por curiosidad... Por probar... Vale... De hecho... Ahora hay gente aquí... Vale... Mi amigo no está... Cosa que es un problema... Porque necesita alimentarme ya... He usado el poder... Pensando que estaría aquí... Para que no me viera nadie... Pero bueno... Habrá que esperar... Claro... Un 24 horas esperado... Casi nada... Ya a partir de aquí... No podemos progresar más en el vampirismo... Vale... Para el que no lo sepa... Y eso... Y cualquiera que nos vea... En principio... Nos va a tratar como... O parece que no... A ver... Siempre tenemos la alternativa... De ponernos la cugulla gris... Si alguien nos ve... O para que... Pero bueno... Vale... Es suficiente... Nos alimentamos... Ya por curiosidad... ¿No? Porque... Como nunca habíamos visto... En la fase 4 del vampirismo... Pues así por lo menos... Se ha pasado... Este atributo ha mejorado... Atletismo seguramente... Que me ha coincidido otro atletismo... Vale... Me juraría que acabo de ver... Vale... Ahora sí... Vámonos a Skingrad... Vámonos a Skingrad... Por favor... Y vamos a... A ver si podemos hacer la misión... Vale... Si me acuerdo de... De Skingrad... Y ahora tendremos que esperar... Otra vez... A que sea de día... Para hablar con el conde... Si es que esto es un coñazo tío... Es que el vampirismo... Ventaja... Yo diría que tiene poca... No quiero ser pesimista... Pero... Pero ya veis... Es que tengo que estar ahora... Por la noche... Para viajar... Por el día... Para... Para ser persona... En fin... No se puede... No se pueden las dos cosas... No, porque ahora mismo... Aunque... Por mucho que vengas... Aquí... Me metan el castillo... Y tal y cual... Y eso... Ahora tengo que esperar a las 9... Para tener una audiencia... Con el conde... Sabéis como va el tema... ¿Qué pasa hombre? ¿Todo bien? Cállate... Una pasa... Para tener... Ya... Si, si lo sé... Eh... ¿Por dónde se entra aquí? Esta es la sala de audiencia... Que frugal todo... ¿No? Frugal... En el sentido de... Vale, vamos... Eh... No puedo entrar... A ver... ¡Ah! Ya tengo la llave... Ni me acordaba... Una de las muchas llaves... Que tengo ahí... Pero que no es por aquí... Bueno... Vamos a intentar hablar así... Directamente... Ya sabéis que se puede... ¿No? Hablar con... Con la gente... Aunque estemos fuera de... Fuera de estar... Aunque estemos en una zona ilegal... Bien... Siempre y cuando no nos encuentren los guardias... Me han dicho de un conde que le gusta... Excel... Tú no eres, ¿no? Mercator Osidus... Ok... Un placer... Estará despierto, ¿no? Porque si es de día... Y es un vampiro... ¡Ah! Pues no... Tú no eres tampoco... Me marca que es esta, eh... Me da de rollo... Ah... Este será el asistente del conde, ¿no? Supongo... Robar... No... No... Ninguna de las dos... Oh... Esto... Es que es como le de a robar... Lo mismo me pillan, eh... Que acordáis que pasaba eso, ¿verdad? A ver... Sí, sí... Esto es... Tengo que ir a ver al conde... Oh... Comprar una casa... No, ahora mismo no me interesa comprar una casa... Lo veis... Esto ya no sirve de decir... Si hubiéramos hablado directamente con el conde... Que... A lo mejor podemos... Todavía... Esta zona es ilegal también... Madre mía, la de vueltas que estoy dando, eh... Por no esperar a que sean las nueve... Cosas que pasan, oiga... Más poderosas armas... Y eso ya lo sé... Por algún motivo... El conde ha aparecido... Qué vuelta más tonta acabo de dar, eh... No te creas... La vuelta más tonta que acabo de dar, amigo... Vale, pues el conde... Está por aquí, eh... A ver... ¿Qué hora es? ¿Cómo que legalmente? Que ya no es ilegal... Que ahora estoy en zona... Ah... Espérate... Quizá tengo que esperar... Ah... Vale, vale, vale... A lo mejor... Como he activado la misión... Me marcan que tengo que esperarle aquí, ¿no? Para tener una audiencia con él... Tendría lógica... Llevamos veinte minutos y no he hecho nada, eh... ¡Oh! Sí que sí, sí, eh... Tienes cara de... Mira los colmillicos que tiene el tío... ¿Por qué ibas a... ¡Hombre! ¡Hombre! Ok... Venga, ¿por qué no? Más de 50 años hace... Mi esposa, Rona, y yo... Ambos se convirtieron... En vampiros... Mientras que yo... Venía a una raza... Que cambia en mí... Ya... No lo hizo... Ella... Hacía lo que se ha convertido... Y... Refríe a la comida... Para mantenerse saludable... Ella... Finalmente... En un coma... De la cual... No... No... Mis servidores confiados... Han cuidado por ella... Todo este tiempo... Pero... Lo deseo... Para... Para encontrar paz... La cura es para ella... Ya... He investigado... Lo que puedo... Pero... Acuiringa la cura... Es... No se puede... No puedo... Resistir... Trabajar... Tienes atención... A mí... Así... Puedo... Que... Puedes... Si... 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 ¿Me da estas? No! Por si... Si... Lleggo a una hellilla... Para la suerte... Pero... Enola... Vale Que vuelta más tonta Acabo de dar, por Dios Vale, pues para el que no se acuerde Las brujas Las brujas de Glenmory Había que cazarlas En... Vale, vale, vale Esto va a costar, eh Vale, supongo que si nos ponemos Hacemos viaje rápido aquí Al cancelo de Oblivion Eh... Podremos esto, vale No hay nada aquí, o sea que podemos ir sin Preocupaciones en principio Por eso Que las brujas de Glenmory era Había que cazarlas en Oblivion En Skyrim, perdón Para la cura contra La licantropía Vale Hombre es lobo Vale, para el que no lo pille ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Y esto que está tomado por culo? Vale, pues nada, nada En fin Y... Y bueno, pues por lo visto aquí también parece Lo que pasa que Eh... Para... Para la misión De las brujas de Glenmory En Skyrim Utilizaran La skin de las brujas Cuervo Que no sé No tiene por qué Solo porque sea una bruja No tiene por qué ser una bruja Cuervo Pero bueno Eh... Y aquí pues no sé Aquí no creo Porque yo no recuerdo Que haya nada parecido Como mucho habrá una señora De una apariencia Un poco extravagante Vale Pero bueno Vale, pues estamos relativamente cerca Así que vamos para allá Vale Esta localización que está activa No sé por qué Eh... Supongo que será otro buff Que es cosa más rara, oiga Pero más adelante Sí que tiene Importancia, eh Que esté esta localización aquí Vale De momento Como digo Vamos a centrarnos en Vamos a obviar Cosas de terceros Y vamos a Y vamos a Centrarnos en esta misión A ver si A ver si conseguimos De una puñetera A ver Curarnos Ahí está, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, son Como... Bueno, lo marcan Como un pueblo Pero... Ni idea No estaba demasiado lejos Desde... ¡Oh! Es esta Es aquí ¡Oh, qué chulo! Este es otro De esos puntos Que... Piedra rúnica De gestra Bueno, ¿aceptas Su armadura Y su arma Conjurada? No Porque no sé De qué me va a dar Como mucho Me dará A ver Venga, vamos a... Que no se diga Que no se diga Que no acepte un regalo Cuando me lo dan Una dagada hédrica Ole tu huevo No da igual ¿Y armadura? Eh... Guanteletes Unos guanteletes Está muy bien A ver Sí, tiene más Ya está, vamos Prefiero Prefiero Mi espada Que una dagada Hédrica Ligada Perdone que le diga Bueno Es raro que no Hayamos encontrado Todavía Nada Una cosa Que la verdad Es que haría Más cómodo El... El tema De... Del vampirismo Aquí Que en Skyrim Creo que tampoco Se puede Es que te pudieras Alimentar De... De los enemigos En combate O no directamente En combate Quizás ¿Vale? Pero Sí de enemigos Que acaban de morir O sea Recién No te digo Sabéis, ¿no? La mayoría De las... De las creencias Creencias populares Iba a decir De las... Bueno, sí La mayoría De las cosas Que... Ahí Ahora sí La mayoría ¡Wow! ¡Qué guay! Ah, sí me gusta Que la mayoría De los lores O de los... O de los mitos Es la palabra Más concreta Más... Asociada A los vampiros Dicen que no pueden Beber sangre de muertos ¿Vale? Hasta ahí Estamos de acuerdo Pero a ver Eso es un simple... O sea Estamos hablando de eso De que son los... Los típicos mitos Que no pasaría nada ¿Eh? ¿Es un... ¿De esto o qué? O un... Otro... No tiene pinta De que va a ser Un... Un pez asesino ¿Verdad? ¿No? Pues eso Que por ejemplo Los hombres lobos En Skyrim Para mejorar Hacerse más fuerte Y aumentar La transformación El tiempo de transformación Tenías que comer Corazón Entre tus enemigos O sea Que es el sitio Más práctico Encontrar No sé No hay... Voy a subir ya Porque me voy a quedar O voy a pasar Que me conozco A ver Yo no veo ninguno ¿Eh? Bueno ya está Pero tenía que ser Un pez asesino Seguramente En fin Que pues Hubiera estado bien Drake Low Aquí es Hubiera estado bien Que te hubieran permitido eso La verdad Alimentarte de los enemigos Y así pues ¿Qué pasa? No puedo entrar ¿No? He visto que efecto especial Le meto Sabéis que era muerto Que digo Vale pues nada Vamos a entrar Y vamos a hablar directamente Con quien sea Suponiendo que hay que hablar Porque en Skyrim Oh no Porque tienes cara de bruja Vamos a ir de buenas ¿No? Ok No Espero que ese favor Sea fuera de tu casa Ya sabes Y me entiende ¿No? Gemas de alma Si Menos mal que haya Una forma encima Joder No veas eh No veas eh Señora Señora Que en la gema de alma No crecen de los árboles A ver ¿Cuántas llevan? 105 Joder En la cura del vampirismo En Skyrim Yo sé que utiliza Necesitas una gema de alma Negra Eso sí Negra Y no sé si llena O vacía Pero Llenas con una alma grande Obviamente Pero tío 5 Menos mal que aquí no existen las almas Esto es lo que llevo Esto es lo que tengo encima No me Que tengo No, no, no No tengo ninguna Pues Nada Va a tocar Eh Viajar de ciudad en ciudad Y ir comprando Y ir comprando las donde haya Menos mal Que tengo dinero Bastante Por cierto Esto lo voy a tirar aquí en medio del campo de este De mierda Vale Vale, pues eso lo voy a hacer fuera de cámara Porque imaginarse el coñazo que puede ser Vamos Espero que en una misma tienda Haya bastante Espero Por cierto Ya que estamos Vale, pues nada Pues ahora nos vemos Señores Señoritas Vamos a empezar por aquí Ya Ya En fin Después de más de media hora Dando vueltas Porque esto es ya Esto es suerte O sea Vas a una ciudad Vas a la tienda de magia Al gremio de magos mayormente Y si tienen Tienen Y si no No tienen Y después de media hora Dando vueltas Por todas las ciudades Tengo 5 Qué curioso Me he dado cuenta De que sí que hay dos tipos de gemas de alma Más grandes ¿Veis? Eh Lo que no sabría decir Cuáles Estas son más valiosas Así que supongo que serán El equivalente a las negras Y de esta tengo una Pero No sé A lo mejor por un fallo en traducción Que raro Sería No tienen No les han diferenciado Pero seguramente Sí que lo sean Bueno, pero vamos Tengo 5 gemas de alma grande Eso no me puede decir que no Calla Toma Toma Dime que los llevo encima Por Dios Dime que los llevo encima Por Dios Para empezar Necesito Necesito Es más difícil Para que tengas Acquire Cada Argonian Lo hará Pero el vampiro Debe ser muy poderoso En realidad Si Si Estás familiar con esto, ¿verdad? Siempre usado en cocinar. Tal vez no es tan fácil encontrar como garlico, pero... Ya. Esta es... difícil. Has venido a un vampiro o dos en tus viajes, tal vez. El vampiro que buscas es poderoso. Lo mejor que pudieron hacer era imprisos a la tierra. Ah, vale, vale, vale. Vale. Vale las... Esta dagger ha sido especialmente tratada. All you need to do is stab an Argonian. Any old Argonian will do. And you needn't kill it. But do be careful. Stabbing... Ya, me imagino, da encantada, ok. You have... Should your travels happen to take you to a place where it grows. Claro. See you. Eh... En fin. Ya os vais haciendo una idea de que... De que esto es un coñazo, vamos. No me extraña que solo se pueda hacer una vez. A ver... A ver... Bueno, mira. Por lo menos en la Argonia no me lo marcan. En el mapa. De hecho diría que está relativamente cerca, ¿no? Ah, no. Yo estoy aquí arriba, ¿no? Oh, coño que... Vamos, en fin. Vale. El ajo... Es cierto que no debería ser un problema. De hecho, los... Ingredientes alquímicos... En casi cualquier tienda debería de encontrar. No son de los más raros. El sujo... Puede que sea un poco más coñacete. Pero... No debería de ser un problema. Y las otras dos, que son la sangre de Argoniano y el vampiro, son... Están localizados. O sea que tampoco debería de ser un problema. Dice que cualquier Argoniano viejo. No sé por qué viejo... O sea... Y si encuentro un Argoniano vampiro... Lo podría matar. Y valdría. Oh. ¿De dónde va? No tengo... No tengo ganas de perder tiempo, ¿sabes? Bueno, como ya le he dado a la otra las gemas de alma... No debería de ser un problema. Este vale. ¿Qué le pasó a ese perro? Que te mueras ya, compón. Y ahora te vas a morir tú. Ah, sí me gusta. Voy a coger cosas ya que estamos. Encantado. Claro, una cuchara. ¡Joder! En fin, vamos a por... Lo que presumo será el Argoniano. A ver si hay algún... Cangrejo. No sé para qué me curo, si ya no me hace falta. ¿Estos son belladamas? No. Bueno, casi, ¿no? Bueno, casi. No tiene nada que ver. Pero, oye, si encuentro algunas por el camino... Incluso... Los otros. El de estos de sujo. ¿Quién es? Un cangrejo. A tu casa. Ahora un cuchillo. Claro que sí. Tienen más educación comiendo los animales que los... Que los otros. Que los otros. Qué bien hablar. A ver. Pues complicadillo, eh. Es lo que digo. Normal que solo se tenga que hacer una vez. Hola. Black Book. Hmm. Seguramente sea otro pez asesino, ¿no? Sí, tiene pinta. Eh. Ah, no, no, no. Lo estoy escuchando. Es un cangrejo, ¿no? Eh. Es gratis. Sí. Sí, seguramente sea un pez asesino. Vámonos. Pasando lo que viene siendo un mucho. Hablando de peces asesinos... Tengo curiosidad por... Por ir a por el pez asesino gigante aquel, ¿se acordáis, no? ¿Qué vimos en...? ¿Qué vimos allí? Bueno, ¿por qué no? Eh... Porque ahora mismo yo creo que sí debería de ser... Ser lo suficientemente hábil como para matarlo. Vale, está dentro de una cueva. O sea que esto va a llevar más tiempo de lo que yo esperaba. ¿Quién es? ¡Hola! ¡Uh! ¡Calla! ¡No! Un gatito malo. ¡Uh! ¡Me tengo! ¡No son, eh! ¡Coñazo con los puñeteros leones, Montañez! Prefiero a los tigres interesables de Skyrim. Así os lo digo. A ver... Esto sigue siendo la misma. En la fecha dama... Sé cómo son, más o menos. Pero... Como no hay ninguna cerca, no os lo puedo decir. ¿Eh? ¿Dónde? Vale, Senegal de Redwater. Vale, pues... Es aquí, ¿no? Voy a entrar en sigilo por lo que pudiera pasar. Llevo ya... Llevo ya grabando una hora y once minutos. Cadena. Encima es tarde ya, claro. Como tiene que ser. Yo creo que voy a hacer esto... Porque no me va a dar tiempo a hacerlo todo en un vídeo. No esperaba tampoco que fuera tarde tanto, la verdad. Hay que usar la... Ojo, acuérdate. Que te conozco. Y estoy hablando conmigo mismo, ¿sí? Eh... La dama encantada. Sangrar. Sí, corte. Aquí está el vampiro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ok. Abre el cadáver, claro. ¿Por qué no? ¿Entonces aquí está el vampiro o está el argoniano? A lo mismo es lo que yo he dicho, que es un argoniano vampiro. No sé. Claro que sí, y siempre. Y cómo no... ¿Puedes ralentizar de más? Por favor. Vamos a ponernos... El mazo, vale. ¡Oh, fuuuh! Un lixo, lo que faltaba. Venga, muérete. Gracias. Vale. Resiste el daño de escarcha. Me parece perfecto. ¿Te quieres mover? Ah, que no me puedo mover, claro. Mientras él no se mueva. Vale, ya está, ¿no? No puedo hacer ni ataques de poder si quieres. No puedo, no me deja, eh. ¡Oh! Ven para acá. Bueno, por lo menos, eh. ¡Otra vez! ¿Qué haces? ¡Que no te cures! ¡Qué mierda! Vale, ya está. De hecho, juraría que es el bastón el que tiene el hechizo de carga, eh. Ya ves tú qué utilidad. Ahora, ¿cómo? Bastón de carga, correcto. Pues no lo voy ni a coger. Vale, parece que hay más de un vampiro por aquí. A ver. Por aquí se baja, ¿no? Vale. Vamos a procurar no meternos en el agua. No sé para qué digo nada. Porque va a haber que entrar por aquí, ¿verdad? Hola. ¿Yo he venido por aquí? Creo que sí. A ver. Venga, ¿por qué no? Hola. ¿Hay algún argoniano o vampiro por aquí? Sí, me va a ver y lo sé. No sé por qué me molesto. Me va a ver. Tiene cara de vampiria de este, eh. Y de llevar aquí un buen rato. ¿Veis la cara? No sé, hijo, lo sé. Venga, vamos a usar un poco de... ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, mal! ¡Va! ¡No! ¡Que no me puedes dar con una daga, tío! ¡Que no! ¡Oye! A ver. Coraza, botas... Nada, nada que... Voy a cogerlo esto. Esto me sirva de mucho. ¿Cómo voy de peso? Nada, no puedo llevar nada. Es que llevo... Si llevo algo encima que sea más... No, es que no vale la pena. Prefiero llevarme todo esto. La armadura ligera... Es más... Es más práctica a la hora de venderla, la verdad. Vale, pues por aquí lo veo. No. No. Pues nada. Una vez hagamos esto, dejaré el vídeo porque si no... Imaginarse lo que podemos tardar. Lo que... Sigo... Preocupado. La sangre de... La sangre de... Es que claro, es que no sé qué parte... Creo que esto me marca... Esto es lo del... Tiene más pinta de que aquí va a estar el vampiro que el argoniano, la verdad. ¡Uh! Ya empezamos. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Oh, joder! Ahí viene el abuelo. Espérate. Vamos a probar... Que un poco de daño extra siempre se hace con esto. ¡No! Vale, no. Es inmune a... Como... Como era de suponer, es inmune al daño de escarcha. ¡Venga! ¿Qué hace, chaval? Espérate. A ver... A ver si hay... Mientras... Mientras recupera algo de... Fatiga. Esto, aunque no tengas carga mágica... Cuño... Creo que funciona igualmente, eh. ¡Ah! No me puedes dar... La columna de trabajar para mí. Me cago. ¡Ah! ¡Ah! Voy a tomar otra poción. ¡Ah! De esta. ¡Ah! 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 La columna sigue trabajando para mí. ¡Me cago! ¡Ah! 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 Y aún tenemos que enfrentarnos a un vampiro muy poderoso. Vea que... Todo... Todo correctísimo. ¡Vamos! Claro. Ok. Claro. Voy a hacer alguna... Alguna poción. Es... Mira. Veis? Veis tirar aquí en el inventario, pero me las ha quitado ella. Creo que tengo uno, al menos, ¿no? ¿Veis? El de sujo... de este, de mierda. Vale. Mejor... vamos a... Vamos a equiparnos la cagulla y ya está. A ver si andamos también un poquito más ligero. Vale, y ahí está el personal. Que se va... Pues suponemos que por aquí. Vale, hay dos... Lo que parecen... Perdón. Lo que parecen ser vampiros, ¿no? Uno está justo ahí y el otro está aquí, ¿no? Ojo. Quieta. Vamos. Monje vampiro. Estos meten unas hostias que... Venga, mátala, mátala, mátala. Antes de que venga el otro. ¡Ah, se ha muerto ya sola! Bueno, sí, los voy a coger todas. El otro está ahí como diciendo... ¿Qué ha faltado? Esto para mí. Tranquilo que... Ense... Ay, perfecto. Es este mi objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Viene la flecha verde, ¿no? Este es el vampiro superpoderoso. Indaril. Pues vale. ¿Dónde estás? Aquí, a tu... Chaval. ¡Mierda! ¿En serio? ¿Apuñetazo? 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 Me suena el nombre de Indaril, no sé por qué. Chaval. Se quiere morir. ¿A tu casa? A ver... Ceniza de Indaril. Muy bien. Ah, bueno, claro. Si es que me lo dijo la chavala de tanto antes. La chavala. Ah. Nada. Bueno, ya que estoy, lo voy a coger. Vale. No sé si queda algo más que investigar por aquí. Pero ya podríamos aprovechar, ¿no? Hay una zona entera ahí sin explorar. Vale, pues... Venga, ¿por qué no? ¡Meh! Aquí estaba la otra, correcto. Venga. Vamos allá. ¿Y el de abajo? Ah, el de abajo, sí. ¡Oh! ¡Qué bien escondido lo tenían! ¡Oh! Es muy útil todo esto. Espérate. Fuera. Y esto lo voy a tirar. Y estas dos también. Vale, pues... ¿Por dónde se salía? Por aquí. ¡Uh! Pues... Vale, por aquí no es. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Y estas no sé por qué no se pueden investigar, ¿no? ¿Qué? Porque la tapa tiene que empezar para todos sus muertos, más o menos. Pero... Ya sabéis. Vale, aquí. Luego para la derecha. Perdón, para la izquierda. Y todo por... Sí, por donde estaba el liche que matamos. Vale. Básicamente. Por aquí, ¿verdad? Perfecto. Aquí no hay nada. No hay nada. Ah, vale. Sí, la parte... Ok. ¡Oh! Mira, eso es un pe... Eso juraría que es un pe asesino. Por la profundidad, ¿sabéis, no? Vamos a intentar matar al puñetazo. Vale, perfecto. Y el otro nos ha visto del tirón. Aquí hay más de uno. Ojo, pues no me convence a mí esto, ¿eh? Buena. Espera que suba. Espera. Espera que subo. Vámonos. Espera, sí, sí. ¡Buah! ¿Me cago? ¡Pintero vampiro! Estos son... ¡Uf! Hacía tiempo que no invocaba a mi colegui. Vamos, por Dios. Con el nabo. Sí, ponte en medio. Gracias. Vale, uno menos. Ahora tú. Acróbata vampiro, ¿en serio? Acróbata. A tu casa. Que no me tires cosas. Que no me tires cosas. Ya está. A mí me gusta. Flecha de plata. ¿Por qué no? Nada de mano. Venga, vamos a coger lo total ya. De perdido al río, ¿no? Vale. Venga. No sé para qué cojo tantas cosas y después no las puedo vender. No sé si se habéis dado cuenta. Bueno, las puedo vender, pero con la coguilla gris no puedo entrar a las ciudades. O sea que... ¿Qué pasa, hombre? Lo llevamos mal, ¿verdad? Imagino. Vale, pues ahora sí que sí podemos salir de aquí. A menos que haya algo más por aquí. Que no. Vale, pues vamos a hacer una cosa porque llevaré ya ahora sí bastante rato. Lo vamos a dejar aquí y nos veremos, no sé, pues la casa de la vieja o ya veremos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.